Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo veremos cómo archivar correos electrónicos desde Outlook. Archivar correos electrónicos te ayuda a eliminar los mensajes no importantes de tu bandeja de entrada. Puedes archivar correos electrónicos únicos y múltiples en las versiones de escritorio de Outlook. Pero tenemos que tener en cuenta también que cuando nosotros archivamos un correo electrónico, esto no se elimina. Tu correo electrónico se mueve a una carpeta de archivo dedicada y más tarde podrás leerlo, restaurarlo en la bandeja de entrada y desarchivarlo. Pues vamos a seleccionar por ejemplo este correo electrónico y vamos a irnos a la pestaña de inicio y verás que aquí tenemos un botón llamado archivo. Si dejamos el cursor por encima verás que este botón, bueno, la descripción es mover a la carpeta de archivo. Por lo tanto, nosotros hacemos un clic y desaparece de nuestra bandeja de entrada. También se puede hacer con múltiples correos electrónicos, como te había dicho al principio, lo seleccionamos y volvemos a dar un clic sobre el botón de archivo. Una vez que queramos volver a ver estos mensajes, aquí justo en el panel lateral izquierdo tienes un apartado, una carpeta llamada archivo y aquí se encontrarán todos los correos electrónicos que mandaste anteriormente, a esta ubicación. En el caso de que nosotros queramos volver a restablecer estos correos electrónicos en la bandeja de entrada, los seleccionamos todos, hacemos un clic derecho, vamos a mover y después le damos bandeja de entrada. Así es como podemos archivar correos electrónicos en Outlook. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.